Todo correcto por las bandas, comienza el partido, comienza la semifinal de Copa de Su Majestad el Rey. Ha ganado la pelota de cabeza para el Barcelona, sombrero ahí de Neymar que no llega a su destino, ha metido la pierna. Tanto lo intenta el Valencia con mediación de André Gómez que ha abierto el balón al costado. Atención al lanzamiento André Gómez de cabeza, Sergio Busquets que gana esa pelota a la que intenta llegar al área de castigo. Ha tocado la pelota hacia la posición de Sergio Busquets del Barcelona, recorta, cambia de dirección Busquets con clase para tocar el balón. Corto para Gerard Piqué, juega Piqué, toca para Jeremy Matié, viene a recibir ahí al balcón del área Neymar, ya se le está desmarcando por el costado a Luis Vidal. El pase de Sergio Busquets, la dejada perfecta, el remate y el golazo de Luis Suárez para marcar un golazo de bandera coral por parte del Fútbol Club Barcelona. Una maravilla futbolística, una combinación tremendamente complicada del Fútbol Club Barcelona. Con el pase de Sergio Busquets al corazón del área y con un Luis Suárez que no es que esté en racha, está completamente desatado la intervención. Cuando le tiene el balón en esa zona, el problema que tiene el balón es cuando tiene el balón y Kirchner hacia adelante, pierde el balón y el Barça les mata. Bueno y además está tocando el Barça, la misma maravilla, toca Sergio Busquets, entrega la pelota. Andrés Iniesta, la caza André Gómez, atención a la velocidad y el dribbling de André Gómez. Ha sacado la pelota Jeremy Matié pero André Gómez se queja de un golpe en el tobillo. El colegiado dice que no ha pasado nada y que Andrés Iniesta sin embargo la recupera ante Danilo. Leo Messi, le metió la pierna a Santos, insiste Messi, caño de Messi. Y saca la pelota nuevamente para el turco, recorta ante el Valencia que sigue aguantando. El balón es para Sergio Busquets, por dentro Iniesta, la saca fuera Messi, mala entrega. Rodrigo a punto de hacerse con ella, Iniesta que la cambia de pie. Arda Turán que se la regala Neymar que tira otro caño. El balón rechazado para Sergio Busquets. Matié, Arda por dentro, Sergio Busquets limpiándose a Rodrigo, toca por dentro. Pelota para Messi en slalom, apertura la banda, la va a poner Aleix Vidal buscando nuevamente el punto de penal. Te ha tocado Mustafi, la quiere sacar el Valencia. Vuelve a robar Sergio Busquets. Entregó la pelota dentro para Leo Messi que sale. Lo ha apretado, ¿no? Pero la sensación de estar siendo toreado. Sí, sí. Y viendo lo que está haciendo el fútbol en potencia y que deben de sentir. Esto ya para que caiga porque llega con mucha facilidad. Finalmente recupera otra vez. Vuelve a recuperar la pelota Sergio Busquets. El balón es un boomerang y la sensación permanente de peligro que está dando cada vez que se acerca el área. Yo sigo viendo a Busquets demasiado cómodo y creo que eso es algo que tiene que resolver el Valencia. Ahí está Busquets metiendo una buena pelota nuevamente para Leo Messi que arranca para jugar sobre la banda. Vienen en fila india y Jordi Alba y Neymar. La deja pasar Luis Suárez. No ha conseguido llegar el balón a Leo Messi. La sacó el Valencia. Danilo con dificultades nuevamente presionado. Tiene que buscar un pelotazo arriba. Tocó el balón en Neymar. Barragán. Anticipación de Arda. Se lleva la pelota a Sergio Busquets. La toca para el turco. Arda Turán en cortito. Tiene a Leo Messi. Messi que arranca. Se va del primero. Le tira un caño al segundo. Sigue Leo Messi. Da la vuelta. Juega con Arda. Arda para Leo. Leo nuevamente metiendo un balón interior. Ha cortado la pelota Barragán. Mustafi la quiere sacar. Pero vuelve la presión de Sergio Busquets que se basta y se sobra para recuperar el balón para el Barcelona. Entregando la pelota a Jordi Alba. Jordi Alba para Sergio Busquets. Busquets entrega el balón sobre Arda Turán. La cuestión no es la agresividad de Sergio Busquets a la hora de buscar el balón. La cuestión es cuándo hace el sprint para recuperar el balón. Cómo elige exactamente el momento del encuentro y cómo gana la mayoría de esos encuentros. Es un genio porque luego con el balón es fantástico y tiene una finta natural. Con Iniesta. Iniesta por delante de Rodrigo para Sergio Busquets. Viene a presionar a André Gómez. A pelota para Gerard Piqué. Piqué sobre Arda Turán. Arda Turán devuelve el balón hacia Sergio Busquets. Círculo central sobre Jeremí Matié. Va a tocar el balón a la banda sobre Gallada. Siqueira corre pegado a la línea. Ahí Gallada y Siqueira se asocian. Toca Sergio Busquets y vuelve a robar. A pelota para Gerard Piqué. Yo no sé cuántos balones ha robado Sergio Busquets en el partido. Y estamos en el minuto 36 de encuentro. Ha robado muchos. Ha distribuido más todavía. Y todos bien además. Estamos viendo el funcionamiento perfecto de un equipo de fútbol fuera de lo normal. A pelota la vuelve a ganar Sergio Busquets. Tiene un centro de Rodrigo que se frena en el pico del área para buscar un remate que no llega. Echó la... El hecho de que vamos perdiendo 3-0. Que puede ser 5 o 6, algo así. Bueno, espérate que no ha terminado la primera mitad con el balón. El Barça apura los últimos instantes de la primera mitad con 3-0 en el marcador. Y con la sensación de que... Atención al pase para Leo Messi. La mata Messi dentro del área. Mustafi ha tocado la pelota. Penalti. Mustafi, según el colegiado, no tocó balón. Sí tocó a Leo Messi. Cartolina roja. ¡Vamos! La que acabamos de tener por delante en el marcador el Valencia. Ahora le pueden pasar más cosas malas de la que le estaba.